Que ya cambié Hace ya tanto que deje ese tonto que te amó Mira que extrañas la vuelta que ha dado el amor Y no siente nada el que por ti tanto lloró Dime que esperabas después que me hiciste mi vida en pedazos Fue tu desamor el que sembró la espina bajo mis zapatos Me dejaste herido salgando a cada paso Dime que esperabas después de volverme inmensamente triste Mi desprecio ahora es el resultado de lo que me diste ¿Para qué regresas? Hace ya mil besos que me perdiste Volviste yo Hace ya tanto que deje ese tonto que te amó Mira que extrañas la vuelta que ha dado el amor Y no siente nada el que por ti tanto lloró Dime que esperabas después que me hiciste mi vida en pedazos Fue tu desamor el que sembró la espina bajo mis zapatos Me dejaste herido salgando a cada paso Dime que esperabas después de volverme inmensamente triste Mi desprecio ahora es el resultado de lo que me diste ¿Para qué regresas? Hace ya mil besos que me perdiste Dime que esperabas después de volverme inmensamente triste Dime que esperabas después que me hiciste mi vida en pedazos Fue tu desamor el que sembró la espina bajo mis zapatos Me dejaste herido salgando a cada paso Dime que esperabas después de volverme inmensamente triste Mi desprecio ahora es el resultado de lo que me diste ¿Para qué regresas? Hace ya mil besos que me perdiste